La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 25 de septiembre, sábado de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Para presidir esta Santa Misa, nos acompaña el Padre. De pie, por favor, para iniciar la Santa Eucaristía. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos, es la misa en gran encuentro con Jesús Aleluya, cantaremos, es la misa en gran encuentro con Jesús Y estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de nuestro Maestro Jesucristo De un Dios que se hizo migrante y caminó con su pueblo Esté con cada uno de ustedes Y con su espíritu Para que podamos celebrar dignamente esta Eucaristía Vamos a reconocer nuestras fragilidades Y pedir perdón a Dios de todos nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que el Dios en su infinita bondad y misericordia Mire el corazón de cada uno de nosotros Perdone nuestras fragilidades, nuestras maldades Vea también nuestros buenos esfuerzos Y nos ayude a caminar humildemente hasta la vida eterna Amén Amén Oremos O Dios que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo Concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta de Zacarías Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir Le pregunté ¿A dónde vas? Me respondió A medir Jerusalén Para ver cuál es la anchura y cuál su longitud El mensajero me hablaba Salió y vino otro mensajero a su encuentro Me dijo Vete corriendo y dile al oficial aquel Jerusalén será una ciudad abierta A causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella Yo les serviré de muralla de fuego alrededor y en ella seré su gloria Alégrate y goza Sion Pues voy a habitar en medio de ti Oráculo del Señor Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número Ellos serán mi pueblo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Escuchad pueblos la palabra del Señor Anunciadla en las islas remotas El que dispersó a Israel los reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Los rescató de una mano más fuerte Vendrán como aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Entonces se alegrará la donceña en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Aleluya Aleluya Tu palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya Aleluya Tu palabra es la verdad La vida y el amor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, entre la admiración general Por lo que hacía Jesús Dijo a sus discípulos Meteos bien en los oídos estas palabras El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Pero ellos no entendían este lenguaje Le resultaba tan oscuro Que no captaban el sentido Y les daba miedo Preguntarle sobre el asunto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Carísimos hermanos Que nos acompañan por los medios de comunicación En este sábado Para nosotros Católicos También es la víspera Del momento en que se recuerda a los migrantes Y a los refugiados El final De la primera lectura Que hemos acabado de escuchar Dice lo siguiente Aquel día se asociarán al Señor Pueblo sin número Ellos serán mi pueblo Y es este pueblo Por la cual nosotros queremos esta unidad Que no se vean las diferencias Pero la riqueza Y el Papa Francisco en esta carta Por la vigésima séptima semana Del migrante y del refugiado Hace un gran clamor principalmente a los católicos Y una de las palabras que más nos habla De una iglesia inclusiva Que dice menos los otros Y dice más nosotros Con el lema Para con nosotros Cada vez más grande Y ese es el gran desafío En este tiempo De muchas dificultades No solo en nuestra iglesia De República Dominicana Pero de todo el mundo Donde hay muchos desplazados Marginalizados Y seguimos este clamor Que escuchamos en la primera lectura Y que Jesús también En varios momentos Nos pide para que tengamos Este corazón acogedor Usamos mucho el lema Camina humildemente con tu Dios Y lo que nos pidió Jesús en el Evangelio Yo era migrante Y usted me acogiste Entonces que tengamos esta sensibilidad En nuestras parroquias En nuestras parroquias En nuestras comunidades También en nuestros grupos Y movimientos pastorales De acoger al diferente Al que llega Para que seamos un solo pueblo Con rostros diferentes Culturas diferentes Y hasta con religiones diferentes Porque el Papa El Papa también nos pide en esta carta Que no seamos proselitistas O sea Que hacemos el bien por el bien Sin querer que el otro sea De mi credo De mi religión Que venga a ayudarme En mi parroquia En mi parroquia En mi movimiento Es un movimiento desinteresado Y en esto consiste la caridad Que podamos entonces tener nuestras puertas Nuestros corazones abiertos Cuidando de lo que es nuestro Pero no siendo egoístas Que es uno de los fundamentos También de esta carta Que el Papa Francisco Pide para que nosotros Los católicos Dejemos el individualismo Y el egoísmo Y seamos cada vez más Nosotros Porque así nace la iglesia Así Dios Ha creado el hombre Y la mujer Para que sean fecundos Y formar Una familia Y que las palabras También del Evangelio Que Jesús Bien claro Meteos bien En los oídos Estas palabras Que también esta carta De nuestro sumo pontífice Pueda entrar por nuestros oídos Y Llegar al corazón Y que eso Transforme en actitudes En nuestras casas En nuestras paróquias Y en nuestras comunidades Que así sea Que así sea Amén Para que Jesucristo Único salvador del mundo Conceda a todos los cristianos Descubrir en el bautismo Que nos une Nuestro ser cristiano Y apostólico Y la necesidad De vivir En una comunión Sin fisuras Oremos al Señor Y rogamos Óyenos Para que el clamor De los que sufren Sea escuchado por Dios Y María Les manifieste Su solicitud maternal Oremos al Señor Y rogamos Óyenos Para que todas las familias Sean hogares evangélicos Donde crezcan Y maduren Los protagonistas Del mañana De nuestra historia Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Todo eso Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el pan Y con el pan Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Como en tus manos Señor Recemos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y de cada uno de ustedes Para que sea acepto Y agradable Al Dios Padre Que en el amor Es todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor En tu bondad Las ofrendas De tu pueblo Para que cuanto creemos Por la fe Lo alcancemos Por el sacramento celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre Santo Señor del cielo Y de la tierra Por Cristo Señor nuestro Porque creaste El mundo Por medio de tu palabra Y lo gobiernas Todo con justicia Nos diste Como mediador A tu hijo Hecho carne Que nos comunicó Tus palabras Y nos llamó Para que le siguiéramos Él es el camino Que nos conduce Hacia ti La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por medio de tu hijo Reúnes en una sola Familia A los hombres Creados Para gloria De tu nombre Redimidos Por su sangre En la cruz Y marcados Con el celio Del espíritu Por eso Ahora y siempre Con todos los ángeles Proclamamos tu gloria Aclamándote Llenos de alegría Santo, santo, santo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que ama al ser humano Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso Te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza Santo 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 Señor Santo Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por mucho Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Santo Bendito seas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión Y muerte en cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecho Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos Pan de vida Cales de bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual De Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Vivifícanos Con tu espíritu Padre unipotente Por la participación En estos misterios Y haz que nos configuremos A imagen De tu Hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Francisco Osorio Todos los Obispos Presbíteros Y diáconos Y todo tu pueblo Haz que todos Los fieles De la iglesia Sepan discernir Los signos De los tiempos A la luz De la fe Y se consagren Plenamente Al servicio Del Evangelio Concédenos Estar atento A las necesidades De las personas Para que Participando En sus penas Y angustias En sus alegrías Y esperanza Les mostremos Fielmente El camino De la salvación Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz De Cristo De los que Recordamos El inicio De esta misa Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y darles La plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos También llegar A la morada Eterna Donde viveremos Siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Con los apóstoles Y los mártires Con el Beato Scalabrini Padre Apóstol De los migrantes Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Señor Teniendo presente Que lo tenemos Un Dios En común Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con vosotros Y con su espíritu Daos Un signo De paz Que quitas el pecado Del mundo En piedad En piedad Coldero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad En piedad Coldero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el pan Bajado del cielo Pan que es partido Para ser repartido Y alimentarnos espiritualmente Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Señor Yo no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas Las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiera Intendo hacerlos Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Yo de repente Me quedé llorando Yo de repente Me quedé vacío Sentado en un rincón Cualquiera 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 Y del destino Pesado sueño Pesado sueño Sufrí Lo perdí Lo perdí todo Pero hay algo Que yo no perdí Fue mi confianza En Él Fue la certeza De saber Que yo jamás Olvidaría Mi dolor Todo se derrumbó El cielo Se nubló Pero mantuve El horizonte De mi fe Sé que he perdido Muchas cosas En la vida Menos la vida Porque mi vida Está Guardada En su amor Oremos Señor Apoya a bondadoso Con tu ayuda Continua A los que alimentas Con tus sacramentos Para que consigamos El fruto De la salvación En los sacramentos Y en la vida Diaria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien Llegando a la parte Final Un saludo especial A todos Los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través De la radio La televisión Y nuestro canal De YouTube Además Agradecemos La presencia De los hermanos Que hoy han venido Para celebrar La Eucaristía A las hermanas Que hoy Nos apoyaron En la proclamación De la palabra De Dios Guillermina Y Chantal A Clarissa A Ismael Por acompañarnos En la animación En la animación musical Al diácono Daniel Y por supuesto A nuestro querido Padre Clailson Bar Por presidir Esta celebración Eucarística Ahora nos preparamos Para recibir La bendición Y antes de Recibir la bendición Final Vamos a saludar A nuestra Madrecita Y juntemos Nuestra mano Recordando esta imagen De nuestra patrona Alta Gracia Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen de Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Que el Dios de la vida El Dios que acompaña A cada migrante En su peregrinar Que bendiga A nuestras comunidades Y a cada uno de nosotros En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que levante la mano Que me va a gozar con Cristo Que levante la mano Que me va a gozar con Cristo Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Aquí se va a bailar Aquí se va a gozar Aquí se rompe la cadena Aquí se baila como quiera Aquí se rompe la cadena Aquí se baila como quiera La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.